A propósito de este tema de fiestas, ¿qué opinan ustedes de que los recursos de las festividades de este año se destinen para la recuperación del lago? Es otro lugar que Sonzón se merece, volverlo a rescatar, volverlo a tener bien, donde la gente anteriormente iba, estaban las lanchas, que se iba con su familia y ahorita está un poquito acabadito, entonces sería muy bueno rescatar esa parte de Sonzón para que los domingos o en cualquier momento uno pueda ir con su familia a disfrutar de otro lugar más de Sonzón. Bueno, me parece muy buena la idea que se ha tenido este año, ya que la Sociedad de Mejoras Públicas cumple 100 años el próximo año y las fiestas del maíz van a ser en homenaje a la Sociedad de Mejoras Públicas en estos 100 años que ha estado haciendo presencia efectiva en Sonzón. Y la parte del lago, pues creemos que es una intervención buena la que se puede hacer con los recursos que se obtengan de estas fiestas, ya que por parte de la sociedad no ha sido posible, hemos estado gestionando algunos proyectos con las entidades oficiales, con Cornare, pero el hecho de ser una entidad privada no ha permitido que se le puedan asignar recursos para estos proyectos que hemos presentado. Me parece que es muy importante que podamos sacar adelante esta decisión, ya que el lago representa para todas las generaciones de Sonzón un sitio de encuentro, de diversión y de muy gratos recuerdos para todos. Hablemos ahora del programa del adulto mayor, recientemente se les adecuó un espacio en el Centro Social. Olivia es madre, abuela, ama de casa y una mujer líder gracias a su dinamismo y empuje. Ella es una de las participantes en el programa Centro Vida para el Adulto Mayor de la Administración Municipal. Hoy Olivia resalta las bondades de pertenecer a este grupo. Para uno distraerse, para aprender a llegar a la casa con mejor genio, para uno tener actitudes distintas, porque es que en la edad de nosotros muchas veces uno como que se va oprimiendo. De ver todos los días lo mismo, de ver todos los días la misma actividad en la casa, lo mismo destino, lo mismo que se ve. En cambio aquí aprende, está más bueno para uno estar con los demás y ve caras distintas. A ver, ella la caracteriza que es una persona que puede tener incluso mucha limitación para muchas cosas, pero usted siempre ve a esa señora con esa voluntad férrea de decir, sí lo podemos hacer, sí lo vamos a hacer, y que además de eso es muy propositiva con las demás compañeras. Ejerce algún liderazgo incluso en muchos de los adultos que están ahí en este grupo. Al igual que Olivia, otros 361 adultos mayores se dan cita semana a semana para encontrar en el programa una oportunidad de desempeñar una labor que no se limita a la de gerenciar su hogar, a encontrar una oportunidad de integración y recreación. Todas las orientaciones que nos da la gerontóloga son de salud, son del manejo de la vida ante la comunidad, son muy buenas. Las actividades, la gimnasia, el gimnasio, el mantenimiento físico, y tiene una cantidad de actividades muy importantes. Está uno actuando de diferentes maneras y eso lo hace uno más, como quien dice, más dentro de la comunidad, lo hace sentir más útil dentro de la comunidad. Pues me gusta porque participamos de varios programas, tenemos una recreación todo un día en la semana, contamos con actividad física, donde tenemos la compañía de una niña que nos acompaña, una fisioterapeuta, y acá el programa es muy bueno, donde participamos de varias actividades, nos enseñan varias cosas y nos entretenemos. Ofrecer atención integral al adulto mayor del municipio es una de las prioridades del Plan de Desarrollo Sonsón Compromiso de Todos, y esa es precisamente la finalidad del programa Centro Vida. La finalidad es generar espacios donde el adulto mayor pueda tener mejores condiciones de vida y mejorar su calidad de vida. Cada grupo viene un día semanal. En este día podemos tener actividades educativas, actividad física, tenemos actividades recreativas, culturales, y afines todas las que ellos propongan incluso para mejor calidad de ellos. A ver, estos espacios le generan al adulto un bienestar físico, emocional y mental, porque los adultos mayores acá, además de todo lo que aprenden y lo que nosotros les podemos transmitir y entregar a ellos, ellos socializan el espacio con sus congéneres. Lo que un adulto mayor que está en su casa es poco lo que comparte con los otros adultos, y eso les va generando una depresión, lo cual conlleva a muchas patologías que se van reflejando al paso del tiempo. El programa Centro Vida para el Adulto Mayor cuenta con gerontóloga, auxiliar de gerontología y fisioterapeuta. Atiende adultos mayores en la zona urbana y recientemente inició labores en la zona rural del municipio. Las inscripciones para este programa son continuas. Este es un grupo de puertas abiertas, ¿qué quiere decir eso? Que los adultos acá, todo adulto mayor de 55 años, que quiera pertenecer e integrarse y formar parte de los grupos y de todas las actividades, estar participando activamente, puede hacerlo. La idea es eso, la idea es de fortalecer cada día más el programa con los adultos mayores del municipio y de Antioquia. La actual administración municipal ha invertido 180 millones de pesos en este programa, entre los que se destaca la adecuación de un espacio para el Centro Vida, el cual cuenta con área administrativa, sala de música, banco de ayudas técnicas, taller de pintura, cocineta y auditorio. En próximos meses contará con gimnasio. Me parece muy importante y es una necesidad que estamos viviendo, porque estamos, como dice, aquí, más allí, más allá. Entonces ya con este espacio, que es un espacio casi propio, ya dejamos de estar en una parte y en la otra, me pareció muy bueno. Y agradecerle al señor alcalde todo lo que está haciendo por el programa. Maravilloso, porque el adulto mayor nunca lo han tenido en cuenta para estas cosas, y ahora ya nos tienen en cuenta, porque el viejito siempre nos arrimaban a un lado. En cambio ahora nos tienen en cuenta para todas las actividades. La administración municipal, en cabeza del alcalde de Oseo y de Oya López, seguirá comprometida con los adultos mayores, fortaleciendo el programa y continuando este trabajo por la calidad de vida de esta importante población de nuestro municipio. ¡Gracias!